¡Suscríbete al canal! 40% la recarga de intercambio. Esto debería mejorarlo también, ¿eh? Reduce la recarga de intercambio. Esto está muy bien. Para empezar a spamear lo del cambio, ¿sabes? ¡Hala! 40%, venga. Vale, pues tengo casi todo a tope ya, menos las de último nivel. Que serían 18.000... ¡Dios! Vale, aquí me faltan 3 niveles. A ver. ¿Qué más me das? Tío, el lobo este me lo dan todo el rato, ¿eh? ¡Es cool! El arco y... Vale, y aquí me das al intercambiar mientras te metes la velocidad de ataque. Vale, let's go. A ver, ¿qué va saliendo, chicos? Pero, por supuesto, calaveras. Bueno, que me habéis dicho que mi mayor problema es que no esquivo, tío. Es verdad. No os voy a engañar. O sea, no os puedo engañar, es verdad. Así que intentaremos mejorar eso. Quizá jugar con un poquito más de paciencia. Ah, bueno. Otra cosa que me ha comentado alguien y me ha hecho un poquito de gracia. No porque su comentario me haga gracia, sino porque me resulta imposible de hacer. Y es que me dice, deberías hacer episodios de menos tiempo. Porque una hora es aburrido. Y digo, ¿cómo me hago una run en 20 minutos? ¿Sabes? No me voy a llevar esto. ¿Entendéis? Dice, vídeos más cortos. A mí me gustaría hacer vídeos más cortos. Pero, por ejemplo, Skull es un juego que si llegas hasta el final es más de una hora de run. ¿Cómo hago eso? Estoy convencido que me diréis, no, recórtalo, edítalo. Chicos, no tengo tiempo de editar, ¿vale? No puedo editar cuatro vídeos al día. Si solo subiese uno, ¿vale? Si fuese como otros youtubers que solo suben uno, pues te diría, vale, tenéis razón. Debería editarlo y me quito un poco de líos. Pero es imposible. No puedo editar cuatro vídeos, ¿sabes? ¿Este qué hacía? Ah, este era el espadachín. El espadachín molaba. Entonces, yo lo siento si los episodios son muy largos. Lo sé, ¿vale? Lo entiendo. Pero es que no tengo otro modo de grabar una run de Skull y hacerla en 20 minutos. Qué guapo. Ya me gustaría, la verdad. Ya me gustaría. Mira, Skull. Qué pena que no puedas romper esta calavera, ¿eh? ¿Me voy a llevar esto? ¿O la espada? Es que no sé qué me voy a llevar en esta run. A ver, me debía llevar a este hombre. Y la espada por ahora, yo creo, ¿eh? Pero no, Gull no me gusta, ¿eh? Ya lo probamos en legendario y la verdad que no me hizo ni puta gracia. Joder. 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 Ahora era el poder. Joder. Vale. Lo he peleado mal, lo he peleado mal. Lo sé, es culpa mía. Es que no sé. Huesos, supongo. Aquí tengo la primera mejora del licántropo, ¿verdad? Voy a mejorar el licántropo. Voy a ir a velocidad. A ver qué pasa. Vale, es que gana el licántropo. Va, entra la velocidad de movimiento, recorrida, no sé cuánto. Trasadero en un enemigo, la velocidad de movimiento y distancia. Recorrer, 30 segundos, un ataque. Recuperas uno de vida por cada enemigo eliminado con el ataque con garras. Y aumenta la tasa de críticos un 5%. Uh, vale. Me gusta. Eso puede ser un buen sustain, ¿eh? Coño. Bueno, bueno. Bueno, eh... ¿Qué pasa? Nos calmamos. Uh, daño físico y tasa de críticos. Vale, me gusta. ¿Cuánto he regenerado ahí? Bueno, la pregunta es, ¿he regenerado algo o está buguet? Este me da una bendición. ¿Os acordáis? El ataque mágico. Cobo, ¿qué haces? Buenas, Herior. Creo que no he regenerado nada, ¿eh? Creo que no he regenerado nada. Tenía 85, les maté y tenía 85 igual, ¿no? ¿Esto qué es? Piramido de Nigri. La velocidad de recarga de ampliado. Vale. La sala... Uh, ¿vamos a por esto? No, porque esto va a amplificar daño mágico. Me tengo que llevar esto realmente. Pero esto no estaría mal, ¿eh? Aunque me gustaría llevarme esto. Una quintesencia. Gratis. Pero sí movimiento un 15. Se te transporta rápidamente hacia adelante y fliega daño mágico. No. Huesitos. Vale, sí, he regenerado, he regenerado. Acabo de verlo, ¿eh? Vale, aquí. Espérate. Hagamos daño un poco a todos. Y ahora hagamos esto. Ah, pero estoy a tope. Genial. Estás a tope, bobo. Qué guapo. ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡No me dejas subir! Coño, qué injusto. Ladrón suelo. Eh, rompe, rompe. Os juro que no me dejaba subir, ¿eh? Coño, me he cabreado. ¿Me puedo pasar el juego con el licántropo? ¿Me puedo pasar el juego con el licántropo? Es que me gusta mucho el licántropo. Espérate, déjame ver las cosas que tengo, que es otra cosa que me habéis dicho. Ejecución. Los ataques contra enemigos con menos de un 5%, es crítico. El licántate se amplifica hasta un 20% según la distancia del objetivo apuntado. Blanca una bomba temporalmente al intercambiar. Vale, sí, la dinamita esa, ¿no? Y el infinito de daño con ataques normales, un 20% de probabilidad de infligir envenenamiento. Los enemigos envenenados explotan. Vale. Aumenta el oro adquirido. Ah, tengo ataque año 2. Marcha. Amplifica el ataque físico un 6%. Saltar aumenta ataque físico y mágico. La velocidad y velocidad de movimiento aumentan según la distancia recorrida. Aumenta el daño recibido por el enemigo. Aumenta el oro. Daño físico. Vale. Tengo un poquito de todo, ¿no? Es que ahí abajo me salen un montón de buffos. Y la verdad que a veces me hago el lío, ¿eh? A veces me hago un poco el lío. Con todos los buffos que tengo. Eh, eh, he saltado, hubo. ¿A qué va? ¿A qué va? Es que tengo lo de ganar daño cuando salto, que es este, el despegue, ¿no? Aumenta el daño físico un 15% cuando salto, ¿no? Qué guapo. Se lo he explicado. Reduce la recarga de intercambio en 0,5 cada vez que usas habilidades. Vamos. Me hace falta algo mejor, ¿no? No, no el ghoul este pocho. Pero bueno. ¡Muestra puta madre! También te digo, hay ataques que son difíciles de ver. Y por lo tanto, difíciles de esquivar, pero... Que no es excusa, ¿sabes? Es que a veces me cuesta verlo. De verdad, a veces me cuesta verlo... Lo... Los ataques. Otra vez al lado del suelo. Dame lo mejor, coño. Que quiero mejorar el licántropo. Ah, qué pena. ¡Epa! ¡Au! Mierda. ¡Joder! ¡Joder! Complicada este, ¿no? ¿Esto qué es? La momia. La momia me la llevaré algún día, ¿eh? A ver qué tal. ¿Esto qué coño es? Todo ataque en crítico hasta un mom... ¡Uh! Me lo voy a llevar, ¿eh? Lanza una mejora de... Ah, verdad. Cada 10 segundos me da una mejora. Está guapo, en verdad, ¿eh? Tácticas, espejismo. ¿Qué es lo que más tengo? Duelo, tacaño, marcha. Bueno, duelo es lo que me renta a mí, ¿no? Esto me gusta, tío. Me lo voy a llevar, ¿eh? Una pregunta. La puerta esta, eh... Neutral. En la que acabo de entrar. ¿Qué es? Es algo al azar. La puerta neutral. Esta acaba de darme oro, ¿vale? Esa puerta acaba de darme oro. Venga, hombre. A ver, ¿esta qué me da? Si es que me da algo. Oro también. No estoy. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Mierda, me acaba de quitar 30 y pico. No veo, chicos. No veo, no veo, no veo, no veo. Es que me cuesta un montón dodgear muchas habilidades. De verdad, ¿eh? Me cuesta mucho dodgear a veces demasiado. Me cuesta mucho dodgear, tío. Me lo tomo... Voy demasiado rápido. ¿Sabes? Voy muy acelerado. Y eso me está pasando factura. Siempre, siempre. En este juego voy muy acelerado. ¡Qué guapo! Licántropo alfa. ¿Este qué me da? Ah, también aumenta el crítico al 30%. Vale. Fiebre salvaje. Al intercambiar, carga hacia adelante. Ok. Ah, pero este no tiene ya lo de curarse. Qué pena, coño. Ah, no, sí lo tiene. Depredación. Vale. Desgarra a los enemigos con sus propias manos. Inflige daño físico. Inflige sangrado. Reinice la carga cuando se mata a un enemigo con estabilidad. Qué guapo. Está guapo, ¿eh? O sea, como mata, recarga. Como mata, recarga. Ahí, fallado. Qué chulada de ataque. Es que mira todo el daño que acabo de recibir, ¿sabes? De gratis. ¿Esto qué es? Tengo que spamear más el... El de regeneración, ¿eh? Tengo que spamear más el de la regeneración de vida. ¿Qué coña? ¿Qué coña? ¿Han hecho de puta? Está muy guapo este personaje, ¿eh? Cuidado aquí. ¡Hijo de la gran puta! Ahí va. Perdón. Vale, cuidado con estos. Me cago en la puta. Mira que... Antes lo digo... Antes digo, ten cuidado. ¡Uh, legendario! Los ataques de quinta esencia que impacten aumentan el ataque mágico un 100%. No tengo quinta esencia. Mutante brujería. ¿Esto qué me dio? Ruina y estática. Lanza una descarga de relámpago. Vale, aumenta la velocidad de recarga de quinta esencia un 15%. Este no está nada mal, ¿eh? El ataque mágico. Porque mis dos habilidades son mágicas. ¿Qué coño es esto? Vale. Igual debería haberme llevado una quinta esencia, ¿no? Viento del cañón. Aumenta velocidad de ataque 30 y la velocidad de movimiento 50. Eh... Me tengo que llevar esto. O sea, soy velocidad de ataque. Por llevarme la quinta esencia. Mira esto. Aumenta la velocidad de ataque un 55% durante 3 segundos por eliminación. Pero bueno, este me da 30. Fijo. La acabo de cagar, ¿no? El no haber mirado antes. Tenía que haber mirado antes que había ahí. ¿Sabes? Este personaje es Jesucristo, ¿eh? Este personaje me parece increíble, ¿eh? El licántropo. ¡Qué pasada, tío! Me parece... Me parece muy bueno este personaje. ¡Cómo se le ha mejorado, eh! Me encanta porque puedo spamear el desgarrar como un delincuente, ¿sabes? Este personaje es muy bueno, ¿eh? El problema recibe mucho daño. Tengo que dodgear muy bien. Tengo que dodgear, pero excelentemente. Si no, voy a comer... Pollita. Adjuntas de la melena. ¡Ahí va! ¡Qué raro! Muraros que empiecen con ese ataque, ¿no? ¡Ahí me he puesto en el barco! Tengo que ser nerviosete, ¿eh? ¡Lo veo! ¡Ah! ¡Que se está muriendo! ¡Cuidado! ¡Que era la otra! Ahora. No te creo, tío. Ha caído esa, le ha caído un rayo. Me ca... Yo pensé que era la otra, tío. La que estaba pegando. ¡Qué fail! Otra vez he vuelto a ser lo mismo. Joder, genio. Joder, genio. Eh, ¿cómo me ha dado eso? ¡Qué falso! Venga ya, tío. Joder. 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 De verdad. Me sabe mal esquivar mal. Lo intento. De verdad que lo intento, chicos, de verdad Me falta Me falta destreza, simplemente Me falta destreza, de verdad Me falta destreza al esquivar, porque me conozco los patrones Pero intento esquivar tan rápido Que me acabo comiendo Pues tremenda polla Pero de verdad que me conozco los patrones, me los conozco En serio En serio, eh Coño, que interesencia Aumenta el daño físico, 30, escupe una poderosa amarada Que inflige daño físico e inflige quemadura Eh... Es que esta me da un 30% de velocidad de ataque Se nota tanto, ¿no? Voy a llevarme esta de daño Porque seguramente La bola de fuego esa sea muy OP Mucho más que lo otro A ver Ah, es el dragón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ha quedado uno Wow No me lo tires encima, coño Aquí hay que tener cuidado Con los... Los estanques esos de... Bueno, lo que sea eso Aumenta el daño recibido un 30% Este no me gusta nada Porque soy muy débil ya ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira esto! ¿Y esto? Los ataques Siguientes tres ataques Daño crítico Me puede llevar todo esto, eh Esto me lo va a llevar seguro Eh, ¿qué me quito, tío? Eh, esto me lo quito ya Lo de General Oro, fuera ¿La daga de Manatec? ¿Me quito el velo? Es que el velo está guay, tío Voy a quitarme esto también Y ya está Ahora he ganado Eh, Manatec Sueltas una pieza de Manatec Y cuando la recoges Se reducen las habilidades, ok Pantano Eh, veneno Ok Y hemos cogido también la daga Que nos aumenta la velocidad de ataque Un 55% Después de... Por cada eliminación Y locura Los ataques normales Aumentan la velocidad de ataque Dios Y pantano también Hijo de la gran puta Este me daba un ítem, ¿no? No, este me daba parte Este... Me pedía... Me pedía vida Ah, bueno, pero una calavera Está bien No sé hablar, coño Me queda muy poquito, ¿eh? Para mejorar esto A ver si me sale la... La que me da una gratis Hueso, coño Me he caído aquí La verdad que... Eh... Cadencia de habilidades Con este personaje No estaría nada mal, ¿eh? Aparte de tanta velocidad de ataque Oro Ah, que no les doy ahí No estaría la realidad No estaría nada más No estaría nada más Siendo justo No es el peor combo Que me podía haber salido Tengo que matar A la healer primero ¿Verdad? Cagada 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 Joder, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando? Uh, pedazo de cura Me han dado Vale, imbécil Bueno, he salido Con más vida De la que he entrado Creo que es un éxito Aventar el daño De proyectiles Un 50 Si no tienes a tu alrededor Esto no me vale Vida máxima Tampoco me vale Minotauro Te rompemos, bebé La araña, tío Y me falta Me falta muy poquito Bueno Tendré la evolución Para el siguiente nivel Dios Dios, tío Cuidado Hijo de puta Eso Ahí te pega Sí o sí No Fuera ¿Qué? Este me daba la bendición Vale, un momento Aquí debería dejarlos tocados Un poco Y hacer así ¡Pum! Vale Me comí unos cuantos ¿No? Ah, no Usted te cambia las habilidades A ver Puedo probarlas, eh Pero no me convencen A ver A ver el salto ese No Devuélveme Devuélveme mis habilidades Por favor No me jodas ¿Qué es eso ahora? Es que te juro Que a veces no me acuerdo Qué hace cada Cada NPC Te lo juro A veces no me acuerdo Qué hace cada NPC ¡Cago en Dios! Este es el zarpazo Que cura Ah, no Sí Bueno Ya no me queda oro Te lo juro, eh A veces no me acuerdo Qué hace cada NPC Me acabo de dejar Una puta pasta Ay, de verdad Qué rabia, tío Qué putísima rabia ¿Es culpa mía? Por supuesto Es culpa mía Pero Estaría ¿El tío te dice Lo que te va a dar? ¿El tío te lo especifica? Sí Uh, mira, huesitos Gracias El ninja Vale, el ninja ¿Qué hace? Lanza varias estrellas Y fíjate que tiene daño Vale Ah, hasta el que tiraba Estrellas es ninja, ¿no? El ninja es bueno ¿Cuánto hace esto? El ninja vale la pena, chicos Cosa mía Esa habilidad no hace nada Ah, ciento y pico Loquita La estrella del rock Me habéis dicho que este es el mejor de daño mágico ¿No? Nada, bueno Ya lo conseguiremos Y ya lo mejoraremos Como mola No, no me lo tires a mí Coño Ah, porque salen más aquí ¿Por qué salen tantos de estos aquí, tío? Ya no me sale la daña, ¿verdad? Ahora creo que me sale directamente el boss Ahí va Un momento Ah, vale Reinicia la recarga cuando matas Qué guapo Puedes spamearlo como un loco Vale, sí El boss primero antes que el Que la araña La araña solo si mató ahora el boss, ¿no? A ver si me lo puedo tomar con más calma Y hacer bien la quimera Cuidado Joder ¿Dónde estoy? ¡Joder! Os lo juro que no me he enterado De dónde coño estaba No, 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 no No puedo No puedo entrar Guaquetil Guaquetil Que tilt, chicos Que tilt, tío De verdad Es que ya no es cuestión de dodgear Es cuestión de que hay cosas que son muy complicadas De dodgear, tío No sé Me va mucho mejor con las calabras de poder Más que con las calabras de velocidad Porque las calabras de poder, quieras o no, te aguantan un montón de daño Fíjate lo que me acaba de hacer Me ha caído el charco de veneno y me ha matado Me ha bajado toda la barra que me quedaba de vida Y me ha bajado la mitad de la resurrección Vale, todo esto ya lo tengo al máximo Me quedan estas Me faltan 18.000 gemas oscuras Que supongo que le daré primero este y luego este, ¿no? Ah, es que puta rabia Quería ver el link atropo mejorado Pero bueno, chicos Otro episodio tilteante Cómo me tiltea este juego, eh O sea, me encanta jugarlo De verdad, tengo ganas de seguir jugando Tengo ganas de hacerme otra run Pero es que me tiltea demasiado, tío Jamás había jugado un roguelike tan complicado, eh Y mira que he jugado muchos en este canal He jugado muchos roguelikes Muchos, lo sabéis Pero este es imposible de ganar, tío Este me resulta imposible Yo no sé cómo lo habéis hecho vosotros Yo no puedo, tío Me cuesta horrores Nos vemos, chaito Gracias por ver el video.